muy buenas a todos youtubers soy adivinan bueno ya saben tulitos hoy hoy y hoy vamos a hacer la medalla número 1 que vamos a tener ahora así desbloqueamos en el regalo misterioso bueno me voy a hacer un tp hasta llegar hasta ahí lo voy a hacer en 3 2 1 toma que ésta hay que luchar primero con este ver el gemelo es el otro vez bueno creo que éste era el tipo roca el gimnasio roca para para conseguir nuestra primera medalla bueno vamos a luchar con este pavo pavo verde bueno a ver en dos pokémones diglet yo la tengo ganada yo la tengo ganada nooo f ahí está termino no ha ganado nooo f 382 si o como sea sungray ehh si pinkadee pinkadee cuando se la manda el mi ya tikatsu uff no es tan efectivo no, no horrible horrible voy a usar otro voy a usar otro bueno, se las cosas se las manda PAM arañazo hipnosis para dormir se levantó arañazo se la manda de nuevo me saco de esto PAM hasta la próxima vamos estamos mejorando estamos mejorando esto para ganar experiencia para Pikachu bueno Dark Ray no como sea chau se vino el momento mira ahí está bueno primero voy a Charminio Max Elite Full Red Story Max Elite y Max Elite también a Pikachu 3 2 1 ya que vamos 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 a luchar contra él chau otra vez hay dios mil años tipo metal creo que era efectivo buenísima bueno bueno a ver Denver no es tan efectivo boom bueno ya lo de Charminio a ver quien toca Pari pori pori se la mando por el culo ahora perdón que diga eso Regi Rock Regi Rock no que hice ni afecta a los tipos rocas que cualquiera wow que potente otra vez ay dios santo no uy mis vecinos tienen unos perros que son insopartables y hace mucho ruido ay a ver dale dale quiero ganar a ver Bueno, ya está Uff Boles bate Rockstomp ¡Ganamos la primera medalla! Bueno, ahora que ya conseguimos esto Podemos ir a la Ruta 5 Bueno, vamos a ir A donde, ¡vamos! ¿Por qué? Odish Ah, lo conozco Yo ya lo conozco este, pero no Ah, bien A ver Eh, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! Ruta 6 ¡La ruta 6! ¡Oh! Está cerrado, ¿verdad? Sí ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es eso? A veces la vida es frágil Vamos a empezar a luchar contra algunos pokémones Como, por ejemplo, la rata esta ¡Wow! Ya terminé contra la rata esta Vamos Vamos a luchar con este amigo A ver cómo son los pokémones A lo mejor revientan ¡Tres pokémones! ¡Tres pokémones! ¡Pitgay! ¡Otra vez el gay! ¡Otra vez el gay! ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Cuidate! ¡F! ¡Ahí está! A ver, ¿quién es el siguiente? ¿Nivel 20? ¡Oh! ¡F! A ver Ahora Pikachu ¡Pikachu! ¡Pum! ¡Otra vez el gay este! ¡Ay! ¡La madre de Dios santo! ¡Pum! ¡Ja! ¡Thunderwave! ¿Qué? ¡Uf! ¡No le afecta! ¡Ah! Porque ya Cuando me pegó Ya estaba paralizado ¡Uf! ¡Uf! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Uh! ¡El rock! ¡El rock tom! ¡Pum! ¡Reventado! ¡Adiós el otro gay! ¡Otro pic! ¡Otra vez el gay! ¡Pero cuántos gay! ¿Cuántos gay tiene? ¡Ay! ¡Mil! ¡Dos mil años! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Master Ball no! ¡Eh! ¡Revivir! ¡Revivir! Un red story ¡Auch! ¡Eh! ¿Para qué iba a ser? ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Switch! ¡Switch! ¡Adiós! ¡Dark Ray! ¡Y hola Pikachu! ¡No es despertivo! ¡En serio! ¡Ah! ¡Oh! ¡Pum! ¡Por un golpe! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Nivel 19 Pikachu! ¡Eh! ¡Mi Pikachu! ¡Está buenísimo! ¡Otra vez la gemela esta de... ¡Otra vez la chica de esta... ¡Gemela! ¡Lo que sea! ¡Pero cuántas gemelas hay de ellas! ¡La verdad que no entiendo! ¡Cómo se va a ver quién te... ¡Fallerfield nivel 20! ¡Vamos a ver! ¡Está jodiendo! ¡Vamos a usar esto! ¡No! ¡Pikachu! 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 ¡El Pikachu! ¡Pum! ¡Reventado! ¡No! ¡A una vida! ¡A una vida! ¡A una vida! ¡A una vida! ¡Pum! ¡A Charminion le da... ¡Qué cara! ¡No hay 20! ¡Nivel 21! ¡Ahora Pikachu! ¡A ver! ¡20! ¡Slam! ¡Eh! ¡Sí! ¡Polgrove! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Algrove! ¡Lar... Turner Slam! ¡Ja! ¡Ja! ¡Me está fastidiando! ¿Verdad? ¡Qué buena! ¡Eh! ¡Un bug! ¡Soy hacker! ¡Uh! ¡Ah! ¡Nada! ¡Cómo se va! ¿Dónde está el centro Pokémon? ¡Aca! ¡Bienvenido al centro Pokémon! ¿Quieres que te curas tus Pokémon? ¡Ya lo dijiste dos mil veces! ¡Pero! ¡Son gemelas! ¡Para! Creo que... No luchamos contra el... Este pibe de acá... El... 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 Caragorra... ¡Vamos a hablar con él! Soy un maestro A ver... Si es un maestro... ¿Chef? Bla 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 Bueno... Contra dos ratas... ¿En serio? ¡Wow! Vamos a elegir a otro A Chili Puff Que... Que... Casi nunca lo hacen Y el nivel... Y el nivel bajo Pa dormir Pa dormir Ahí está Paun 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 Take down Paun Ahí está Ganó 392 392 En el 18 Ok Raticate ¡Oh! ¡Oh! La evolución de rata De la rata La ola una rata gorda Una... Una rata gorda Una rata gorda Para dormir La rata gorda Paun Ahora esto ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Voy a tener Defensa buena Se despertó Me bajó la defensa Paun Take down Fui a attack Take down Paun Fulry story Paun Tacleada Me reventó Paun F en el chat Me mató Da rey Vamos a usar El revivir Chili puff Switch Chili puff Switch Ahora Otra vez La taquillada Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Es que lo sabía Voy a usar Revivir Y después Full Restory Ahora sí Switch Switch Chili puff Me reventó No hizo nada Paun Pa' tu casita Y listo A ver Mira, mira, mira Paun 1019 Terray ganó 700 y algo Después dice que es un maestro Pero no No es un maestro Ja A ver, vamos a Vamos a ir acá En el centro Pokémon ¿Qué pasó con esta señora Que está enojada Bueno, no me responde nada Toma por eso Trae el taxi Pero, ¿cuántos son? El cabeza nube acá El meme Eh, ok ¡Bueno, ya entendí! El gimnasio número 3 Ah, recuerdo Es tipo eléctrico Uy Se va a poner bueno ahora Bueno, primero vamos a Hacer Bueno, las cosas Bueno, a ver Vamos a comprar unas cosas Con este Con este cuapetón No hay nada Pokebolas Repeat ball No hay nada Uh, las Vengas evoluciones Ah Voy a tener un Thunderstone Así se lo doy a Pikachu Pronto Pronto Eso va a ser pronto Eso Va a ser Pronto Me di cuenta Que esta chica de acá Esta chica de acá Donde está acá Te da Un superpoder Para tus Pokémon Miren Hablo, hablo, hablo Tengo Me decía que tengo esto Mira Pongo Back Y me pone Rest Me decía Cuando alguien está dormido Lo usas Y Y ya se te va Ya te despierta Tan rápido Me gustó mucho Entonces Se lo puse A Dark Ray Y también Se lo puse A A ¿Cómo se llamaba? A Ray Ray Me gustaba Mucho 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 Que Lo quería ponerle Y hasta Chili Puff Y hasta Chili Puff Tiene Cuatro de estos Pero no Le voy a sacar uno Que siempre He querido Sacarle El de Cantor Obviamente que no Defense Curve No, a veces no le uso El Defense Curve Bueno Bien Tiene eso Está bueno Está bueno ese superpoder Para los pokémones Encima es para todos los tipos En especial Los Tipos cíticos Bueno Vamos a esperar un rato De esto Y vamos a terminar Este video Que ya 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 pusimos mucho video Vamos a volver con este Bueno Chao No hace nada Vamos a seguir con la aventura Un chico Otro chico A ver que hace este No Bien 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 Chao A este quería Hablar con él No Lo tengo que pasar ¿Qué? Un rol Un rol pokémón Ojalá Ojalá Podría ser eso Pero no A ver ¿Qué tenemos acá? Sunray nivel 21 ¿Me estás poniendo Los pelos de punta? Y no me puedo escapar A ver A ver ¿Para quién uso esto? No D D D Ah Regiro Cierto que no No es tan efectivo Para Sunray Ah F Que pongo Que pongo Que pongo Rock Tom F Otra vez F Para eso sirve Para eso sirve Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pau 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 Ya está en atrás Ya no la puedo usar más Rock Tom Pau No importa Rock Tom De nuevo Como siempre Bueno Ya lo puso 2000 veces Como siempre Ahí está Chao ¿Qué? ¿Otra vez una de vida? ¿Otra vez una de vida? Me está jodiendo Pau Ahí está Por fin está derrotado Este guapo Bueno Perdón que diga eso Pero Conchudón Regiro Pau Nivel 19 Iron Defense ¡Este está chido! Este está Chetadísimo A ver Lo voy a usar ¿A cuál? ¿A cuál? A ver El resto Este puede estar Bueno Este puede estar bueno Espera Puedo guardar Sí Bueno Vamos a Vamos a Despedirnos Este video Bueno Bueno que les gusta Este video Quiero seguir haciendo Este videazo De serie Este video Voy a seguir haciéndolo Creo que La Creo que va a ser El martes Este martes Mañana es Sábado Domingo Lunes Martes Ahí está Justo me interrumpió Esto Cuando estaba Haciendo El video Perdón Perdón Vamos a hacer Toma 2 Vamos a hacer Toma 2 Bueno Este videazo Me encantó A mí A mí me encantó Como a este Le gusta también A este El hombre morado Corre Es el hombre morado Corre El hombre morado El hombre morado Asesina a niños Yo no quiero ser Un niño tostado No, 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 no No, 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 no Es joda No es el Hombre morado Que mata a niños En Five Nights at Ray Eso, bla, bla, bla Bueno Que les gusta este video Y Hasta la próxima Chau